Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú Y tú, dime lo que bailas ¡Arriba, arriba! ¡Haga el baile de Pancho Lía! 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 Arriba Villa, Arriba Paciobilla, Arriba Villa, Arriba Paciobilla. Arriba Villa, 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 Arriba Para ser el solo En la Plaza Mayor Ay señorita Notas en México Baila chico, baila You see views over señoritas Yeah, yeah, like el mirado Arriba Bila Bila Arriba Bila Bila Arriba Bila Bila Ha! Bancho Día Estas de cantina Ha! Ha! Arriba 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 Ha! Ha! El baile de Bancho Día Es Latinoamérica Ha! 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 Gracias por ver el video